En las redes sociales que se dio a conocer el caso de 60 turistas de origen poblano que fueron abandonados sin hospedaje ni pertenencias por los camiones que los transportaban y la agencia con la que contrataron su viaje a la playa de Mazunte en el estado de Oaxaca. Los usuarios vieron a conocer que su viaje salió el 20 de julio desde la capital poblana teniendo como rumbo puerto escondido a Mazunte y Huatulco. Sin embargo, se dio un primer retraso debido a que personas ajenas a la excursión llegaron al sitio de salida y se dijeron estafadas por la agencia de viajes MH al contratar un viaje internacional. Posteriormente, en Puerto Escondido no hubo inconveniente, sin embargo, en Mazunte les dieron la noticia de que la agencia no había realizado el pago completo del servicio del autobús. Los conductores amenazaron con dejarlos en el lugar si no juntaban los 30 mil pesos para continuar con el itinerario. Al no llegar a un acuerdo, las unidades se retiraron del estacionamiento en donde los habían dejado, huyendo con las pertenencias de todos los pasajeros y rechazando todo tipo de contacto con la coordinadora para siquiera recuperar sus pertenencias. Los pasajeros realizaron la denuncia ante las autoridades correspondientes por el delito de robo, ya que las unidades se llevaron sus pertenencias. Con el apoyo de Guardia Nacional se logró ubicar a los camiones, resguardar las pertenencias de los usuarios y mediar palabras entre los involucrados. Posteriormente se dio a conocer que se logró entablar un diálogo con los autobuses y la agencia MH para garantizar el retorno de los poblanos a casa.